Esto recién comienza El Polacoro Ahí está, no para de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás Ahí está, no deja de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás Y a ver que levanten las manos Lo que esta noche quieran Seguir bailando que las pibas se pongan a meñar Muevan la cola pa' delante y pa' atrás Ahí está, no para de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás Ahí está, no deja de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás Ahí está, no para de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás Ahí está, no deja de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás Y a ver que levanten las manos Lo que esta noche quieran Seguir bailando que las pibas se pongan a meñar Muevan la cola pa' delante y pa' atrás Ahí está, no para de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás Ahí está, no deja de meñar Mueve toda su cola pa' delante y pa' atrás